Bueno mi gente, aquí seguimos con las misiones de GTA San Andreas. Esta misión debería llamarse el Uber. La verdad, esta misión no tiene mucha acción. Solamente hay que transportar a las personas de un lado al otro. Pues así la veo yo, eso es lo que me tocó en esta misión. Transportar gente de un lado al otro, mi gente. Como si nosotros fuéramos taxi público. Bueno, empezamos con este viejito que cogemos y nos cuenta la historia de su vida, ¿no? Nos cuenta de que se va a morir y todo eso. Y al final tenemos que transportarlo a, creo que el primera persona donde vamos es un mecánico. Es este. Este es el mecánico, mi gente. Juan el mecánico, digámosle así. Pues sí, mi gente. Nos cogen como de transporte. Y llegamos aquí donde este tipo. Espero que cogemos otro tipo y otro tipo. Así que esta misión yo creo que es como un operativo, algo así. Y pues nada, aquí empieza lo ricolino. Así que vamos a ver, ¿qué más? Y sigue en esta misión. Bueno, aquí estamos llegando sobre el punto rojo. Vamos a ver qué hay. Sí me acuerdo. Bueno, llegamos a Sanferro. El hospital de Sanferro, ¿no? Y dice, tapaos la cara, pensó un patio y na, na, na. Ah, bueno, aquí están espiando al de la camioneta azul, ¿no? Pero todavía no hay, no hay acción. O sea, no hay balas. Ni vamos a seguir a nadie ni nada, ¿no? Por ejemplo, esta misión es simplemente como transportar a la gente de un lado al otro. Así que vamos a por el otro, ¿no? Por el otro compañero. Ya van dos, ¿no? Vamos a ver quién sigue. Por aquí estamos llegando, señores, al otro punto. Creo que este es el que vende perros en la calle. Si no estoy mal, ok. Sí, este señor tiene un negocio de perros calientes en la calle. Y hay una parte de la cinemática que yo recorto, pero hay un carro que le pega a este carro de perros. No entiendo por qué, pero bueno. Ahí ya le pegó, ahí ya le pegó. Creo que yo corté la cinemática. Porque a mí no me gustan las cinemáticas, ni los textos, ni nada. No que yo voy haciéndoles de uno. Así que vamos a ver qué más procede en esta misión. Siguiente punto rojo. Vamos a ver si recogemos o dejamos a alguien. Ah, no. Parece que vamos a dejar al viejito, que es la primera persona que recogimos, ¿no? Recogimos ahí en la estación de gasolina. Mira, ¿qué pasó? No se quiere bajar, güey. No se quiere bajar ese viejito, mira. Ah, ok. Dice que lo llevamos a otra parte. A la bestia. Bueno, aquí llegamos. Hice un corte. A no ser esta misión tan larga. Y pues nada, esta misión, no sé cómo se llama. No me acuerdo porque está en inglés. Pero debería llamarse el Uber. Así de sencillo debería llamarse esta misión. Dice, bueno, aquí ya subió otra persona. Vamos a ver qué procede en el siguiente checkpoint. So, Carl here is open in a garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A tip-top genius. That's me. You should probably grab some time. See some of my shit, bro. I'll do it. Y bueno, amigos, aquí llegamos ya a la gasolinera donde iniciamos. Y aquí vemos el carrito de perros que nos lo trajo el compañero para seguramente más en una misión de estas más adelante. Bueno, mi gente, esta misión la verdad está muy fácil. Simplemente transportar a personas de un lado al otro. Si te gustó, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.